Derechito al vicio somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del manga del libro de los 5 anillos la obra basada en la novela de Miyamoto Musashi en sus 5 libritos, claro que si, filósofales, artísticos que te puede hablar de la vida o de las artes marciales de la misma forma un libro que ha trascendido el tiempo y que ha hecho que Miyamoto Musashi se transformara de un legendario samurai a un legendario filósofo vamos a ver que esta obra está redibujada por Koji Kondo y va a abarcar lo que es la última travesía en su vida como maestro al transformarse en, bueno, en un escritor espiritual de sí mismo, en un escritor de sus enseñanzas todo eso y más resumido en este manga que fue publicado por la editorial Quaterni en español, claro que si vamos a ver que es parte de una saga de mangas que tienen así reinterpretaciones de varios clásicos hay algunos que son por ejemplo clásicos 100% japoneses, hay otros que son clásicos universales así que, más o menos derechito con esta edición que es traer de ustedes gracias a nuestros amigos, claro que si, a nuestros oficiantes de siempre la mini Pamela, que escones, con sabor a coco y está hecho de hexágonos negros, para que puedas tener hexágonos que no sean racistas pero bueno, vamos a ver que ya de por sí la portada está bastante copada tenemos el look, este es el look y los 5 elementos que son los 5 elementos que van a estar titulando los 5 libritos de los 5 anillos el fuego, el aire, el viento, el agua, el vacío dije aire dos veces pero era tierra ahora vamos a ver entonces que esta edición fue publicada originalmente en Japón en el 2010 basada en la novela de Musashi Miyamoto que fue traducida al francés y de ahí, Quaterni lo saca en la edición completamente española en el 2017 con la traducción del japonés de Bárbara Pesquer y Sassi claro que si, el libro de los 5 anillos y no son los cromados chicos acá nos hacen una presentación de los personajes típicos de los mangas tenemos acá al viejo y legendario maestro Musashi Miyamoto de la escuela del cielo y la tierra de los, no, de la escuela de los dos cielos el Niten Ichiryu con las dos espadas había escuelas que atacaban con una espada otras que no usaban la espada chiquitita pero este utilizaba dos y algo más que es su propia fuerza de voluntad después tenemos na 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 Amago Nojo Terao esta es la versión joven de este viejardo Amago Nojo Terao que sería su primer discípulo y ya vamos a ver que también tiene un rol importante en esta historia Sosanemon Furuhashi lo tenemos por acá su segundo discípulo y Motomenosuke Terao que vamos a ver que acá tiene el nombre medio cambiado Monomenosuke Terao es el hermano de Amago Nojo pero no serían al mismo tiempo los dos discípulos sino que habría un tiempo entre que este se definiría para seguir a su maestro vamos a ver que el prólogo arranca en el año 17 de la era Keicho en 1612 en las costas de una isla donde veríamos el legendario enfrentamiento entre Miyamoto y su eterno rival Ganryu bueno en realidad no es eterno rival pero era el que representaba el mayor estandarte de los samuráis en esa época con el ataque de la espada larga eh Kojiro voy a vencerte le dice preparate vieja y acá en un gran salto de distancia el duelo de la isla Ganryu se volvería famosamente en un episodio muy importante para la leyenda de los samuráis pero que pasaría con este artista marcial de 29 años Miyamoto era joven pero ya había transitado el camino de la espada durante mucho tiempo una vez que fue reconocido como el mejor se apartó de la historia y no siguió a ningún maestro feudal él había estado durante 20 años peleando en la guerra y había perdido su bando sin embargo él no se había perdido como samurái mientras tanto vamos a ver que en el futuro en la ciudad de Kumamoto se encuentra acá uno de los señores feudales de la época que era Tadatoshi Hosokawa Hosokawa era bueno uno de los que quedaron vivos en esa época y por fin iba a ver a Miyamoto dice quiero saber quién es él acá tenemos su vasallo Rokuemon Iguama que le advierte que el chabón no le da bola a nadie que siempre pide cosas descabelladas y que por eso nadie termina contratándolo recuerden que los samuráis podrían ejercer como jefes militares o como guardaespaldas de los señores feudales y así se encuentra con un Musashi Miyamoto de 57 años que le dice claro no hay razón alguna para negarme a trabajar con el feudo pero lo que quiero es meterme como consejero del gobierno en este feudo porque ya estaba en una edad avanzada y ya no quería solamente impartir justicia marcial no quería ser solamente un soldado pero le dice no claro que no como vas a pedir cosas así re locas y sin embargo este les explica que ha estado trabajando durante los últimos años en su propia creación de una escuela marcial basada en su propia experiencia y que iba a ser tan grande que iba a trascender el tiempo hay algo de romanticismo en este mangas por si se habrán dado cuenta entonces toda la historia se va a ver ilustrada de esa forma pasaron los años y junto con su señor Hosokawa se han hecho buenos amigos lo ha atendido en su casa ha trabajado para él pero todavía no le ha revelado las artes que tiene que escribirlas entonces le pide que lo haga una vez que le escribe el primer panfleto le dice es magnífico está buenísimo muy bien recopilado pero te pido por favor que lo profundices mucho más para que otros puedan aprender de ellos Miyamoto lo tomó como un insulto le dijo he reducido todo lo que he aprendido en mi vida en esto y me decís que no es suficiente lo tengo que profundizar y así pasaron un par de meses nomás que nuestro señor feudal se muere se nos va de una enfermedad esto hace que Musashi se sienta ciertamente dolido y tome como tarea principal según acá el manga querer terminar otras habilidades artísticas que complementen su estilo de vida y que no sea solamente un estilo marcial acá vemos como está con el monje Osho Shunshan del templo de Hishostai pero dice no voy a terminar de hacer el libro el libro que él tanto quería y acá vemos un paso al tiempo en 1643 el año 20 de la era Kenei porque pasan como tres eras directamente en este manga donde al fin podría culminar la historia de su vida como bueno como un líder marcial pero vamos a ver el primer volumen todo esto fue el prólogo el primer volumen es tierra en tierra vamos a ver que a partir de los 70 años Misashi Miyamoto invertía la mayor parte del día en escribir un nuevo libro así como escribió su primer panfleto iba a estar escribiendo estos primeros 5 libros a lo que dentro del templo aparecería Magono Yoterao que quiere ser su primer discípulo junto con su hermano Motomenosusuke o le vamos a llamar Moto directamente pero para demostrarle que tiene habilidades el casero le dice por qué no vas y le sorprendes al viejachi y al intentar sorprenderlo por la espalda el viejachi solamente le bastó con hacer un par de movimientos romper un plato y casi clavárselo en el cuello era así de fuerte y nunca daba la espalda nuestro Miyamoto ya entrado en edad sin embargo le dice que no que para ser un samore no tenía que seguir una escuela no tenía que casarse con un estilo sino que tenía que formarse por completo en todas las áreas posibles como un hombre pero ya que no lo aceptó como discípulo este estaría enfrente del templo practicando con su hermano una y otra y otra vez hasta que Miyamoto ya se hartó le dijo ya fúsquense váyanse de acá el casero les convence directamente de que vayan a buscar algo de acción para demostrarles sus habilidades reales y en la práctica directamente entonces van a la ruta comercial donde habían escuchado que un par de ladrones habían robado y asaltado y asesinado a gente que iba normal re tranquila por la noche fumándose un facito sin embargo para su mala suerte se dan cuenta que era una pandilla entera una pandilla completamente armada y desquiciada entonces los hermanos corren se prenden en la huida en lo que terminan siendo acorralados en un pequeño callejón porno japonés sin embargo sabiendo que los demás no estaban tan instruidos como él va a intentar detenerlos pero su ataque va a ser totalmente fallido y se van a ser salvados en la última por Miyamoto que tiraba unos chorizos voladores y espantó a todos los criminales Miyamoto viejo y todo ya totalmente preparado les dice ¿por qué perdiste? no pretendías ganar no pretendías vencerlo no pretendías matarlos te dejaste despavorir por el miedo ya tenías la pelea perdida pibe le decía básicamente y además ¿por qué no usaste la segunda espada? tenías la espada grande que te entorpecía en ese pequeño callejón y ellos te iban a atacar de a uno pero vos no quisiste utilizar la espada chica porque te casaste con una forma de pelear con una forma de combatir y sin saber por qué combatir toda esta filosofía toda esta enseñanza que ya le había dado en un solo escaparate hace que le pide por favor Musashi quiero ser tu discípulo ya me enseñaste un montón ahora mismo así que terminaría aceptándolo como su primer como su primer discípulo pero le dice que no tiene que luchar para morir que tiene que luchar siempre para la vida que ese es su estilo de combate vamos a ver que así trabajó duramente en sus entrenamientos todos los días barriendo limpiando y acá nos van a presentar los primeros fundamentos del primer libro de los cinco anillos el primero que es no albergar malas intenciones no vas a pelear para ser un pandillero entrenar practicando constantemente la disciplina es fundamental familiarizarse con las diversas artes ya que el hombre no es solamente un objeto conocer los principios de diversos oficios tipo no vas a ser solamente un carpintero si puedes hacerlo todo entender el prejuicio y el beneficio de cada cosa eso es muy importante ya que te enseña táctica en todo tipo de vida cultivar un buen juicio con que discernir cada cosa con exactitud conocer la auténtica naturaleza de las cosas aun cuando no resulte visible tipo entender que alguien te está engañando que alguien te está permitiendo cosas que no va a hacer entender que alguien se está aprovechando de vos por ejemplo no descuidar los asuntos pequeños esto es importante y esto es muy filosofal porque una pequeña un pequeño clavo en tu zapatilla puede romperte todo y no hacer nada que sea inútil no perder el tiempo básicamente no estar todo el tiempo tic toc tic toc tic toc el primer volumen de la tierra de los cinco anillos que muestra los fundamentos de la escuela de los dos cielos se había concluido con esos nueve con esos nueve preceptos para la vida pero que ocurriría después de tres años vamos a ver que mientras Miyamoto está escribiendo el resto de los libros tanto su aprendiz como su hermano están ahí pescando aprendiendo que tiene que controlar los tiempos controlar las fuerzas controlar todo lo demás que hay a su alrededor de la naturaleza de uno mismo y es así que se va a cruzar con Sosaemon Furuhashi Sosaemon Furuhashi había ido a buscarla a Miyamoto para demostrarle que él era poderoso y digno de ser su aprendiz pero este el año pasado o un par de años atrás había perdido contra el primer aprendiz de Miyamoto entonces para demostrarle sus fuerzas va a buscarlo a él al dojo sin embargo en el dojo no lo va a encontrar a Sosae no lo va a encontrar a Mago Onoyo sino que va a encontrar al hermano que estaba trabajando como instructor en ese momento era el maestro del dojo mientras que el otro era el aprendiz de Miyamoto es así que aún en esta pelea ambos van a demostrar la habilidad que tienen Sosaemon se había vuelto muy fuerte en estos tres años de duro entrenamiento sin embargo eso será suficiente para sorprender a Miyamoto que está ahí rascándose la pancita comiéndose unos dumplings ni más ni lejos le pide que se prueben entre ellos que se prueben la fuerza de los dos que tienen ahora mismo sin embargo en este primer combate vamos a ver que Sosaemon si bien había avanzado un montón tenía mucho deseo mucha virtud mucho fuego en sí mismo para querer ser el nuevo discípulo para querer superarlo al Goyaimon sin embargo el otro en un principio dudaba y esa duda desaparece en un instante y hace que emerja en él la voluntad de ganarle es así que nuevamente logra vencerlo pero acá les va a decir que lo más importante de la pelea ya que los dos están verdes para él es ese fuego ese espíritu que si uno solamente pelea para defenderse termina derivando en su propia muerte sin embargo algo que se da cuenta rápidamente es que el hermano de su aprendiz tiene más habilidades que los otros dos y que es esa habilidad la que quiere para poder tener como discípulo entonces le pide a los tres directamente que peleen contra él los tres a campo abierto pelean contra él que está ahí con dos espadas de madera que al instante arrojan el suelo para darles golpizas físicas la pelea no se vale solamente de las espadas ni de las armas sino de todas las artimañas y del cuerpo de roca que uno tiene que encontrar que uno tiene que lograr cuando está a punto de darle un zarpazo a su discípulo salta el hermano al ataque para quitarle el arma de la mano esa habilidad inmediata es la que él quería despertar en Moto menos Suke así que Moto no olvides nunca este golpe le dice el cuerpo sustituye al sable es imprescindible estar preparado mentalmente para abalanzarse contra el rival sea como sea la batalla acá nos está diciendo que la primera batalla siempre es mental bueno así termina escribir el segundo librito pero para poder terminar el resto se encerraría en una cueva completa y solitariamente vamos a ver que en el volumen de fuego mientras los discípulos quieren saber detalles sobre él sobre su historia sobre su antigua pelea en la isla contra Ganryu este dice no ustedes tienen que mirar al presente ustedes tienen que crear historia y no depender de la historia de antes ustedes tienen que estar preparados para todos vemos acá como se sorprende al ver como cuelga de su cabeza de un hilo la espada que podría ser letal ante cualquier circunstancia pero el maestro dice que no que tienen que ser como rocas que tienen que mantenerse inmutables bajo cualquier circunstancia el cuerpo de roca es lo que tienen que aspirar duramente entrenan y entrenan y entrenan pero para saber que pasó en esa pelea contra Ganryu van a buscar al monje que les va a contar todo el monje del templo Hiyosai este le dice bueno está bien les cuento pero ustedes no se lo tienen que contar a nadie más es un secretillo ya que marcó un antes y un después para Musashi Miyamoto esa pelea fue bastante complicada más complicada de lo que nos dicen los historiadores lo que nos dicen los fanáticos todo empieza en el año 17 de la era Keicho en 1612 sería para nosotros donde directamente vemos que Miyamoto iba y peleaba contra todos los que podía para mostrarles lo fuerte que era a sus 29 años se había reconocido como un gran espadachín así es que llegaría a Corura donde Ganryu tendría su escuela era el más habilidoso de toda la escuela con engaños y artimañas claro que sí pero su espada su sable de acero cortaba todas esas mentiras era un sable enorme y veloz y rápido como si fuese un dragón dorado por así decirlo y en ese momento Tadoki y Hosokawa vemos que es el último señor feudal que terminaría teniendo esta amistad con Miyamoto los tiene en buena presencia le dice no excepcional Kojiro muy bien era lo que representaba sus fuerzas sus tácticas militares en esa época sin embargo Miyamoto va y le ofrece una pelea ambos deciden pelear en un lugar neutral recuerden que los samuráis en esta época representaban a sus señores feudales y también representaban ciertos intereses por lo cual la pelea tenía que ser en un lugar neutral la pelea no tenía que estar dirigida por sus señores feudales y tenía que ser un combate de honor en este caso no tenía un tinte no quería tener un tinte político más de lo que ella tenía Mozart que iba entonces Okinawa Nagaoka a ofrecer ese lugar a ver qué sucedería contra ellos vemos que Miyamoto no acepta por un lado la barcaza de su señor feudal para no meterlo en líos se va por su lado y ya había estado yendo al día anterior a ese lugar para averiguar cómo es con qué va a pelear con una espada con unas espaditas con un remo primero llega dos horas tarde directamente al lugar del duelo haciendo que Ganryu lo espere lo espere lo espere que todos estén pensando que ya se iba a ir y Ganryu no estaba solo Ganryu estaba con un montón de colegas detrás una vez que ve que se acerca como si nada ya casi a la hora del atardecer más o menos las ocho de la tarde porque acá hay un tema de que los horarios se manejaban cada dos horas por un signo del zodíaco tipo el del zodíaco chino me parece un japonés la hora del dragón de la serpiente ya como se había tardado dos horas de más ya estaba atardeciendo con el sol encima suyo empieza el combate sin ninguna sin ninguna muestra de respeto ni nada esto ya es acá de que hizo Ganryu y acá les cuenta que en el estilo de combate que tiene Miyamoto hay tipo de acciones la iniciativa de suspensión que es con la que vos atacas primero la iniciativa de confrontación mutua que es cuando vos alteras el ataque del oponente y le das una estocada directa o si no la iniciativa de la espera que es cuando el otro está en defensa vos tenés que romper con todo ya hay un tipo de pelea antes de la pelea la pelea mental la pelea de escuelas la pelea de estilos pero Miyamoto veía a través de todo eso Miyamoto ya le había jugado una jugarreta con la espera misma ya se había abarcado en el terreno en el cual este tenía más ventaja que el otro ya había conocido el campo de batalla cosa que Ganryu no sabía con el sol apuesta con la altura con la voluntad deshecha de Ganryu termina venciéndolo con un remo ya que su sable marcaba una distancia enorme la única forma de vencerlo era a distancia pura y a pura brutalidad de un solo golpe de una estocada que casi le cuesta la cara al propio Miyamoto revienta a su rival contra el suelo obviamente esto no iba a ser tomado a las buenas por los demás en toda esta pelea con triquiñuelas por así decirlo y tácticas mentales le había dado la victoria pero los de la escuela Ganryu querían venganza es así que Miyamoto previniendo todo eso los tenía a la espera su propio espíritu su propia postura había hecho cagar fuego a toda la escuela Ganryu que detuvo su ataque y su sed de venganza Miyamoto los había vencido entonces táctica y espiritualmente sin embargo hay un hecho muy grande y esto es algo que le confiesa Miyamoto al monje y es que en esa pelea él se dio cuenta de que pudo vencerlo con todas estas tácticas a este gran guerrero y que no iba a poder vencer a alguien del mismo nivel nunca más y no solamente eso había perdido un gran rival pero se preguntaba a sí mismo podría haberlo vencido de otra forma podría haberlo vencido con su propia habilidad o eso era todo y eso hizo que entrenara a lo largo de los siguientes años hasta perfeccionarse como artista samurai como humano y ahí perfeccionar su escuela vamos a ver que en el siguiente libro hay alguien esperándolos ahí claro que sí y quién es es Hamanosuke Shiota que viene a cumplir su promesa contra el señor Musashi Hamanosuke el hombre de la barba candado es un tipo que años atrás ahí Magonose lo reconoce es un tipo que había sido instructor de la escuela del palo largo por así decirlo pero que Miyamoto le demostró que esa técnica por más que fuese buena no era suficiente para vencerlo era suficiente para postularse como una escuela propia es así que después de este combate lo vemos a los dos ahí en una prueba de poder puro en una prueba de tácticas Miyamoto le va a demostrar que tiene que pelear no solamente con el palo tiene que pelear con su propio ser Miyamoto sin espadas le hacía reflejar que tenía espadas control y dominio alrededor suyo el dominio de toda el área esto hace obviamente que nuestro maestro del palo vaya a buscar su camino y es por eso que después de esta pelea viene para demostrarle su poder pero que sucederá Miyamoto está tirado en el piso no hay algo malo en él no estaba durmiendo de una siesta y despertado entonces por el señor de los palos juntos comparten entonces como ya está terminando de escribir su libro el libro de los cinco anillos sin embargo hay algo contra lo que no puede pelear y es la propia enfermedad ahora vamos al capítulo 5 el vacío antes de morirse sabiendo que estaba enfermo del estómago y que no podía curarse ya en el año 1645 o el año 2 de la era Soho vemos que tiene una charla con su primer aprendiz una charla sobre qué es el vacío qué es el conocimiento que tanto busca y anhela el hombre este conocimiento es algo que hace que uno vea las cosas que existen pero también las cosas que no existen y no están esas cosas que no existen por puro conocimiento es el vacío uno tiene que pulir no solamente los ojos de la observación sino los ojos de la vista el vacío se ocurre cuando los nubarrones los nubarrones de la duda de la mente se despejan es cuando ya no tenés duda alguna y es contra eso contra lo que uno tiene que pelear por lo que al final del libro le pide al propio aprendiz que lo termine él con su experiencia con su vida y que termine llevándoselo a miles de personas en su lugar es así que Musashi Miyamoto muere honorablemente y a pedido de él mismo y en palabras del monje su cuerpo sería enterrado con su armadura militar dentro de las tierras de batallas del señor Tadatoshi Hosokawa que ha sido su último maestro feudal su último amigo y compañero también y que también representaba al clan Hosokawa su espíritu iba a estar velando por el resto de los hombres que trabajaban para ese feudo pero así que ha muerto no solamente dignamente sino responsablemente para los demás el aprendiz iría a su camino por un lado mientras que Sosaemon iría a dirigir al este su propia escuela con las enseñanzas del maestro y eso sí que al final este libro terminaría trascendiendo el tiempo legendariamente para todo el lector de la historia del arte marcial y también de la filosofía de Musashi Miyamoto tiene un estilo de dibujo bastante sencillo bastante directo bastante concreto y es hermoso porque nos habla entonces repasa los últimos años de la obra del autor más que del libro de los cinco anillos pero está muy bien representado en estos cinco capitulazos y el prologo somos a recién esperamos que esto te haya divertido entretenido informado hecho pasar el rato y que nos comentes a vos que te pareció si te da ganas de leer el libro o si te gustó debería leer el manga y otros mangas de samuráis ahora sí nos vemos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos siempre